Para mí ha sido algo, sinceramente, hablando de corazón, yo quería una oportunidad para mí, quería aprender un oficio. Y comencé a buscar en el periódico, que es lo más accesible que tenemos nosotros. Y un día me encontré con el anuncio de esta escuela y decidí venir un domingo a investigar cómo era la cosa. Y me mostraron a mí unos catálogos pequeños, una información. Pero no me bastó con eso. Le hice una pregunta, no me acuerdo si a usted o a otra persona encargada. Y me dijo, vení, pasá a las aulas y te vas a dar cuenta. Cuando yo entro a las aulas me doy cuenta de que todo está listo para trabajar, accesible. Vi un blower colgado por ahí, un motor, todo conectado. Inmediatamente le dije yo, el próximo domingo estoy aquí. Y me vine a la escuela el primer domingo con la idea de sacar el primer nivel nada más. Y el sueldo, perdón, el pago me pareció bastante accesible. Y déjeme decirle que saqué el primer nivel. Lo saqué completamente. Pero sentía que necesitaba más, porque era algo delicioso, algo que se siente. Entonces vine yo y me matriculé en el segundo nivel. Y a este momento solo me falta una semana para sacar el segundo nivel. Y me siento capacitado para ir a trabajar a un restaurante, para ir a trabajar, no como mesero, sino para reparar cualquier equipo. Para ir a un hospital, para ir hasta a un supermercado. ¿Entiendes? Ya me siento con la capacidad. Porque tanto los maestros, tanta la asesoría técnica y todo lo que se dio, eso me ha ayudado a mí. Y si usted me, tal vez no me está preguntando, pero usted me dice, ¿qué le diría yo a la gente que de repente puede ver este video o lo que sea? Yo les digo que vengan a la escuela y que se convenzan. ¿Verdad? Tanto del precio del curso, tanto que es en nuestro idioma. Otra cosa también, que salen de aquí con licencias para trabajar. Se les puede poner al presidente Obama en medio por ahí y no tienen ningún problema. Ya está comprobado eso. Así que yo les motivaría a todos los que pueden ver este video, que aquí es real la escuela. Que vengan y que sin pagar nada. Pueden estar toda una clase de oyentes y de ahí, ahí mismo van a sacar, van a meter la mano al bolsillo y se van a pagar. Con gusto. Con gusto, sí, claramente. Así que yo me siento preparado. Ahora, este ID yo lo puedo mandar ya con seguridad. Y las licencias que he obtenido, me faltan todavía unas que vienen en camino, pero las puedo sacar en cualquier lugar, cualquier supply. Puedo ir a comprar mi gas, el gas que necesito, sin ningún problema, como cualquier norteamericano. Sin ningún problema. Así que para mí, yo les motivo a cualquier nacionalidad de habla hispana que aprovechen la escuela, que es algo muy interesante. Y lo bueno que me ha gustado de usted, que me dio su número de teléfono, cualquier problemita que yo me encuentre, porque esto es así. La respiración es algo que cada día va avanzando, salen equipos nuevos y todo. Pero usted me dio su mano y me dijo, llámame, cualquier cosa, yo te asisto. Y la escuela me da respaldo. Así que muchas gracias.